Señores, viene la presentación, dije que a lo mejor hoy nos toca el mejor show del chaqueño en nuestro programa. ¿Por qué pienso eso? Mirá que acá presentó el 33, ese disco tremendo, hemos tenido shows divinos. Porque si algo tiene el chaqueño, es la pasión por cantar, por tocar y por explicar de qué va el folclore. Y hoy nos hemos propuesto, no vamos a hacer una y una, no, vamos a ir tocando, pero al cabo, sobre el final del show nos vamos a dar cuenta que habremos pasado por casi toda la Argentina. Que van a sonar hoy, zambas, por supuesto, chacareras, chamamé como siempre, alguna cueca va a sonar, alguna vidala va a sonar, y el chaqueño va a cantar y va a explicar. Nos divertimos, cantamos, bailamos, comemos y aprendemos algo que nunca viene mal. Es la voz de los festivales. ¿Cómo te das cuenta si un festival es bueno? Está el chaqueño, no está el chaqueño, malísimo el festival, ciérrenlo. Ciérrenlo, ciérrenlo, hacelo el año que viene que va, hacelo el año que viene que va el chaqueño, es así. Así son los festivales. Bueno, para arrancar entonces con este show divino del chaqueño, de pura cepa, el chaqueño para vecino. Gracias. 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 Por gusto mandar. ¿Cómo anda, hermosa? Bien. Muy bien. Cada vez suena mejor, muchachos, ¿eh? Qué lindo suena, ¿no? Gracias por volver, Chaqueño. Son los sonidistas que tenés. También, también, también. No, pero gracias por volver, nos encanta que estén acá. ¿Por qué estás tan lejos de mí? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Nos encanta. No, es muy mucho ahí. Un poquito. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos encanta que vengan, en serio. Bueno, gracias. Muchas gracias. Es una fiesta para nosotros, es una fiesta para la gente. Y me gusta esta idea de ir pasando por el repertorio del Chaqueño, pero poniendo la pausa en la explicación de los distintos ritmos que tiene el folclore, porque afortunadamente el Chaqueño va por los festivales, justamente, ¿no? Haciendo chacaderas, chamamés... El folclore, sí. El folclore entero. El folclore. El folclore entero. ¿Andan bien, Che? Buen verano, ¿no? Bien, no venimos del Chaco, porque estamos ya viendo la organización del Trichaco. Estamos con la inauguración de la escuela, que se va a inaugurar, que va el gobernador, va el ministro, todo a la zona. ¿Cuándo es el Trichaco? Sí. Eso es en... ¿Cuándo? En julio. La semana de vacación en julio. ¿Ah, sí? Sí. Así que, a donde yo nací, allá medio los quebrachos y mis toles y algarrobales. Bueno, me vine, me andaba arriendo medio... Hay mucho barro todavía, los caminos ahí, cuando llueve. Es imposible, ¿no? Ni las cuatro por cuatro. Todavía es imposible. Sí, sí. Bueno, para entrar a donde hay lugares nuestros, de la zona, que es imposible llegar, sí. Pero bueno, tenemos la ruta, por lo menos, hasta Santa Victoria Este, que ya es un... Es algo grande. Para llegar hasta ahí, cada uno busca su lugar. Cada vez que hablo con un músico argentino, de los que afortunadamente vienen mucho acá a la Peña, y describen un lugar del que no conozco nada, me da una vergüenza. Bueno, ¿te llevamos? Sí, quiero. Es que el año pasado, o sea, cuando trabajaba de lunes a viernes, ahora se encarga del chino Leuny. Yo me voy donde vos me digas. El chino Leuny, si hay ganar, mañana no se lo pierdan, mega estreno de Morphe. Tremendo. 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 Aparte, lo podemos hacer de allá, el programa. Eso siempre se nos complica, técnicamente. Pero ir, podemos ir. ¿Pero por qué? Y se complica siempre. ¿Mandamos un satélite? ¿Cuánto? Dos o tres mandamos. Claro. A ver, quiero decir algo. El 19 de marzo... Sí. Mandamos a Pascual a la luna y de allá nos hace... Y de ahí nos hace la gracia. 19 de marzo en Perico, Jujuy. 23 de marzo en Tarija, en Bolivia. 24 de marzo en La Paz, Bolivia. Y luego les cuento cómo sigue la gira, porque va a estar en Buenos Aires también el chaqueño para el vecino. Se viene la fiesta. ¿Nueva? Nueva. Esa es de mi hermano mayor. Habla de la zona, de la región nuestra, de los lugares nuestros. Es así, más de un letrista que de un poeta. ¿Ah, sí? ¿Y es Chacarera? Chacarera simple. Qué lindo. Chacarera simple. Están las sincopadas, están las dobles. Ahí está. Escuchemos esta. Hacemos otra y después paramos para dar explicaciones. ¿Te parece? Bueno. ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Es que sabe un montón y explica bien. Se viene la fiesta. No creas tanto. Por ahí googleo ahora. ¿Te imaginas? Contame. ¿Estás con el chaqueño para el vecino? Sí, sí, sí. ¿Qué es una chacarera? Pará, aguantá un cachito. Aguantá un cachito. Imposible. Esto lo llevo en la sangre. Mira, pará que te... Claro, obvio. Ahí está. No sonó este. No, pero ¿sabés cómo es? Perdóname, es al revés. Cuando alguien googlea chacarera, Google lo llama el chaqueño. Claro. Chaqueño, acá hay uno que quiere saber. Se viene la fiesta, tema nuevo. Pero para eso yo necesito un vasito de vino. Sí, tenés razón. Tenés razón. No un vaso, un trago. Tiene alguien. Entonces Pascual se lo guardó por ahí. Mirá, mirá cómo te hace. Porque en la samba queda un gusto y queda medio que hay un... No se puede pasar de samba a chacarera sin... Tiene que ser. No, tenés razón. Claro. Tenés razón. Ahora sí. Ahora sí. Vos no tomás, ¿no? Ahora no. Por la duda no le deés. Por la duda no le deés. Vos tomás para pasar de la samba a la chacarera y yo tomo para pasar de un estado normal a un papelón enorme que no viene de casa. Casi todo te digo. Se vengo tomado siempre. Se viene de la fiesta el chaqueño para los vecinos. ¡Vamos! 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 Ya estoy volviendo a mi pago. Ya llego a lo divertido. ¡Quiero comer un asado! ¡Vá ser de Chancho Rosillo! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya estoy volviendo a mi pago. Luego siguiendo el camino, levantando polvareda, tomando un trago de vino, cantando en la chacarera. Se armó el baile. Ya voy cerquita del ñato, ya voy perdiendo el camino, se pondrá linda la fiesta si canta para el vecino. Está llegando la gente a la casa del negro colo, ya está bailando la chica, les pido que aplaudan todos. Ya me apura la nostalgia, me dan ganas de llorar. Yo la recuerdo a mi mamá, martiendo junto a cerrar. Quiero volver en el tiempo, para ensillar a mi caballo, y salir junto a cambiar, con el que un surdo se va yo. Y si no pilla la noche, sentadito ríe al juego, sentir que la Salamanca es un bombón bolegüero. Se está llegando la gente a la casa del negro colo, ya está bailando la chica, les pido que aplaudan todos. ¡Bravo! Querido Pelao, ¿cómo anda? Muy bien. Venga, que le quiero dar la mano, porque usted es el que nos da de comer a nosotros. ¡Chacenio! Hoy, desde la mañana, está esperando llevarte, después del show te va a llevar, porque viste que se inventó un corte de carne nuevo. Sí, sí, me dijo. Está re loco, ¿eh? Hermoso. ¿Eso es tuyo? ¿Lo has patentado ya? Estamos por patentar, Chacenio. Sí, porque se patenta todo. Si te descuidas, avísale a tu hermano que la chacanera que pasó ya es de él, también. No, ya está, eso está antes de sacarla. Ya estaba, ¿no? Siempre. No, no, eso está registrado antes de... Me imagino. Un tema, cuando es nuevo, lo tenés que registrar y no te lo puede grabar cualquier intérprete si vos no lo autorizás. Qué lindo. Ahora, ya cuando son conocidos, ya pasa a ser del pueblo, ya lo graba cualquiera y te avisan. Te pagan los derechos, te avisan, pero no tenés derecho a decir que no lo graben. No, no, el tema es de nosotros dos. Sí. Sí. Compusimos un tema. Qué lindo. Qué lindo. Ay, qué bien, que era la fea. Yo, esto es amor salvaje, mira vos. Amor salvaje. Podemos componer un tema ahora mismo. Dale. Nos inspiramos en... En los buñuelos. Siempre la inspiración de la mujer, en este caso, siempre. Sí, también. Después está el regionalismo, lo que hemos hecho recién. De cantarle al lugar, hablar de los personajes, quiénes, cómo. Pero te decía que los temas nuevos, primero, no los puedes largar al aire. ¿Quién lo graba? Che, vine y te lo oferta el poeta, el compositor. Entonces vos elegís. Esto es como... Como decís. Sí, metáfora. Exactamente. Entonces, este... Y de ahí, cuando ya lo graba y se hace famoso, lo pueden grabar cualquiera. Pueden ponerle su impronta, la manera que sea, siempre respetando. Obvio. Como le decían a Don Atahualpa, es que le decían, cuenta, el Chango Nieto me contaba. Don Atahualpa dice, ahí lo hemos grabado, dice, la pobrecita, pero le hemos hecho un arreglito. Ah, muy bien. Y que estaba rota. Según el Chango, porque él lo conoció, es que decía que estaba rota. Qué hermoso. Dice una bella, estaba rota, pregunta Chupanqui, está buenísimo. Viene un periodista y le pregunta a Neseiza, cuando se baja, y dice, Don Atahualpa, ¿cómo le fue? Todo bien, hermoso, todo lindo. ¿Y cómo le fue con el inglés? Porque estaba en Estados Unidos. Tengo los dedos cansados de hacerlo hablar. Qué grande que era, ¿no? Qué gigante. Qué grande, eran tremendas. Vos hacés cosas de Chupanqui, ¿no? Sí, 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 hemos grabado, sí. ¿Qué hacés? ¿La Viral de la Sombra de Chupanqui? No, varios temas. ¿El arriero hacés? También, mucho a Tucumán, porque él se ha crecido mucho a Tucumán. No así la luna tucumana, que él cuenta cómo va desde Atafir Valle, desde, ¿cómo se llama? De Acheral. De Acheral, está en la letra. Son 60 kilómetros, pero caballo, en aquella época. Claro, era un viaje. Entonces, de ahí nace el arriero, y bueno, él escribió mucho a Tucumán. Vivió en Raco, es lo que cuenta la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que uno puede saber. Aquí, enseguida vamos con Por los Caminos de Mi Pavo, ¿qué ritmo es? Chacarera. Una chacarera. ¿Querés chacarera o cambiamos? Sí, sí, una chacarera más y después cambiamos. Ese es de mi otro hermano, el que falleció, que le habla a los lugares, a la niñez de nosotros, de la misma región, nada más que el otro puso su forma de hacerlo, pero él lo hizo anteriormente. Habla de Los Caminos, que hoy vamos todavía, por ahí hay unos primos viviendo, parajes. Te hago una pregunta, ya que me dedicaba a eso antes. Entonces, no, de verdad, por lo que ahora presento más canciones, pero Por los Caminos de Mi Pavo. Sí. Una canción, que yo conozco bien, porque de hecho la hemos cantado muchas veces acá, cada vez que contás sobre cómo se escribió, vas a tu hermano que falleció, siempre se te pone un... Siempre. Se secó el mistol a donde está él, a donde era el telar de mi madre, él había tenido... ¿Habéis visto que uno dice, cuando yo me muera quiero estar en tal lado o no quiero estar en tal lado? Sí, sí, con un deseo. Bueno, él ha sido el primer nieto, nosotros hemos sido los primeros nietos, la cuarta generación, pero los primeros. Vivíamos prestados, decía, che, préstame el chango para mandarlo a tal parte, o para que hagas esto, porque era así. Y ahí, él había pedido ir al mistol y por las inundaciones, entonces se secó el mistol. Un mistol, ¿sabes lo que es un mistol? Un árbol grande, hermoso, lindo, con un fruto así, que era un fruto del monte, pero para nosotros un caramelo. Bueno, lo que quería decir es que, aun cuando venís en medio de la joda, a veces, hoy mismo va a pasar un rato seguramente, si entrás por acá y nombrás a tu hermano, te viene un brillito en los ojos siempre. Y porque son... La pregunta que yo quería hacerte es, ¿cantás el mismo repertorio en estos tiempos de festivales? Seis, siete veces por semana podés llegar a cantar una canción. ¿Cuántas veces de las que estás animando en un festival conectás de verdad con que lo escribió tu hermano, con lo que describe la canción, y tenés que superarlo? ¿Y cuántas sales, viste, que la canto bien, pero no me engancho porque no puedo seguir? No, muchas veces, porque estos temas son con mucho sentimiento. Lo que es sentimiento te trae algo muy fuerte, donde tiene la... Esta chacalera tiene la emoción, la doble emoción sería, la que te puede hacer llorar y te da alegría a la vez. Es increíble decirlo eso, pero las canciones nuestras son esas, digamos, de la zona, que tienen sentimiento. Después están las que tienen ritmo, las que ya vos solo vas poniendo cómo acelerar tu cuerpo. Pero esto te trae recuerdo, te trae alegría, te da coraje. Bueno, esa cosa medio amigua de la chacalera, que te tira con la música para arriba, y la letra, a veces no la hablamos, se lo tira con los Carabajal. Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré, el tipo está llorando, pero cuando salí, la música te lleva por un lado, y la letra te cuenta otra cosa. La chacalera... No, a veces nosotros nos enganchamos de la música, pero la letra es lo que va diciendo. Cuando la letra y la música es como el joque y el caballo, se entienden, seguro que se gana la carrera. Lo mismo pasa en los temas. Por ahí puede tener una muy buena melodía, pero la letra no dice mucho. Pero también está el que la hace conocer, que en este caso los intérpretes. Claro. Ahí vamos con por los caminos de mi pago. Me acordaba... Me gustaría verte en Alpargata caminando por medio de ese monte. Se va, ¿eh? Y que te salga una bicha de esas. ¡Ay, no! Se muere ahí, se queda ahí. ¿Te morir ahí? ¿Se muere ahí? ¿No más, quieto? Sí, muy, muy, muy. No, pero ahí está el amigo y se pone el pie adelante, pero... Ah, muy bien, yo te aplaudo y estoy agraçado. Bueno, por los caminos de mi pago, el chaqueño va a la vecina. ¡Bravo! Cuando escucho una guitarra me da por cantar, a los caminos del norte los quiero nombrar. En la noche se estrellará, tristeza me da, el camino a Pontiaguro no lo he de olvidar. Para el tiempo del algarro va, y al renacer, la cajita y la boca, todo puede ser. Chacarera, chacarera, del algarro va, cuando cantan los coyullos yo te adentro dar. Chacarera, chacarera, del algarro va, cuando cantan los coyullos yo te adentro. Ya va la otra, querido. Chacarera, chacarera, del algarro va, cuando cantan los coyullos yo te adentro. Chacarera, chacarera, del algarro va, cuando cantan los coyullos yo te adentro. De paso por el ganchuñato, vamos al Tandil, llegaremos a la China, también al Pimpín. Chacarera, chacarera, del algarro va, cuando cantan los coyullos yo te adentro. Chacarera, 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 del algarro va, cuando cantan los coyullos yo te adentro. ¡Bravo! ¡Bravo! Ra, chaqueño para vecino. Le pego otra y sigo charlando, esta tiene que ver con su vida. Es la misma manera del chaqueño. Es el mi-way del chaqueño. Sinatra tenía mi-way, chaqueño tiene, soñaba con ser. Esa era mi manera de él y siempre lo hacía. Le mando un saludo a Orlando Veracruz, que hizo la letra, junto con parte de su yerno La Melodía. Junto, era algo que estaba cajoneado hace tiempo, cuando yo venía por la Panamericana, iba a la Boca, en el Bondi. Entonces ahí soñaba con ser. Qué lindo, qué lindo. En la misma manera del Chaguerio soñaba con ser el objetivo acá, en la Peña. Prendido al volante de mi colectivo, repechando cuestas soñaba con ser. Otro cantor criollo de esta patria grande, de mi tierra gaucha yo quería ser. Otro cantor criollo de esta patria grande, de mi tierra gaucha yo quería ser. Tarareando zambas, vagualas y cuecas, pa' los pasajeros vibraba mi ser. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros, Yupan y Gardel. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros, Yupan y Gardel. Y desde la radio me acompañaban dos grandes maestros, de mi tierra gaucha yo quería ser. En la radio me acompañaban dos grandes maestros, de mi tierra gaucha yo quería ser. Cuando uno está lejos y quiere querer. Chepa el abecino, dale gaucho amigo Córtame un boleto pa' Bolivia voy Cántate una zamba pa' alegrar mi alma Una con el chato que embruja tu voz Cántate una zamba pa' alegrar mi alma Una con el chato que embruja tu voz Yo empechando puestas tantas madrugadas Otro amanecer nunca yo imaginé Que a todos ustedes, hermanos queridos A mi humilde canto lo iban a querer Que a todos ustedes, hermanos queridos A mi humilde canto lo iban a querer Hasta huacuyi pensando en llegar Como tira el pago La amada que herencia Cuando uno está lejos y tiene un querer ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué canción, eh! ¡Qué chiqueño! Ya estamos viejos para estas cosas Vos no Muchas gracias No, tenés que tomar siempre el vino tinto Ahí lo tenés, mirá Ya está Ya está Un poquitito Sí, sí Cuando vos quieras Es como los tonos de la guitarra Visto, que de acuerdo al trago Depende del trago Va teniendo el tono Va finando Cuando vos querés el recreo Tiene una deuda con nosotros Alejandro Gardinetti Sí Viste que es el rey del chiste veloz La semana pasada Metió 26 chistes en 3 minutos Tengo ruido en la cuca 26 chistes en 3 minutos Y le sobró como para ver Titanic en el medio Viste Tenía como dos horas de mano Entonces En lugar de Pasar hoy de 26 a 27 Le pedimos 36 en 3 minutos Le agregamos 10 Es mucho Tiene que meter 36 chistes en 3 minutos Cuando vos querés el recreo Vienen los buñuelos y él intenta el rey Cuando ustedes quieran Ustedes son los que mandan Ustedes son los que mandan ¿Y Riquelme cómo anda? Riquelme está muy bien Riquelme está feliz Está bien Yo gustelo como yo Como mi hijo Agustín ¿Te acordás cuando estuvimos En Castel de Fels Jugando el jugo Y estarriendo 5 días Ya no te acordás Es una realidad Comí tallado Tomando vino Lo pasamos muy bien Con Avita Hemos estado con Hemos cantado Callones de boca juntos Eso a mí me hizo muy feliz también Yo me regalé una camilleta Cuando pueda regáleme el sombrero Que me gusta A ver si se quedó con uno Usted no se acuerda Bueno Pero para no armar la interna Antes de escuchar la talenita Al burrito Ortega No le regalo más Sombrero blanco Eso llámalo por teléfono vos Así Así Tiene a Carlitos Tevez también ¿También? ¿Carlitos Tevez? ¿Cómo andaba? ¿Chaqueño? ¿Todo bien? Vos sos pueblo como boca Loco ¿Cantaste algo loco? Sí Y el flaco No te de nada El flaco Estamos bien Estamos levantando Un año duro Levantando el aire Como para ti A ver Ahora cuando venga Jorge Roja Preguntarle cuando le pegaba en el suelo Y le decía sonrino Sonrino le decía Después le cuento Si no que te lo cuente él Que lo cuente él Viene la semana que viene La semana que viene Jorge Roja Estaba muy flojo Escuchame una cosa Querido Gerardo Sí Hay un grupo de mujeres en Mendoza Sí Tremendo Como cantan las tonadas y todo Qué lindo ¿Cómo se llama? Yo le pasé a la productora Ah bueno Después hay otra mujer que toca el piano Que canta Tremendo Después hay otra que la presenté Otra mujer que presenté en Cosquín Que toca la guitarra Una barbaridad Estamos en Otra mujer de Cosquín Que canta muy bien Afortunadamente Bueno le vamos a dar lugar a las mujeres que cantan Sí Vamos a descansar los hombres Bueno de hecho Nosotros hacemos semana a semana Hoy estuvo Mavi Díaz y La Folkis Y ya tenemos para el próximo mes Cada domingo Un artista Son todas buenísimas Y nos sirve Nos sirve mucho Enterarnos Los que van por los festivales Y nos sirve a la música argentina Que los que ya estamos Ya hemos logrado un lugar Bueno estamos Pero que cuanto más nos sumemos Mucho mejor va a ser para todos nosotros Así pensamos nosotros Iba a tirar los nombres Pero no tengo la fecha Sos buscado ahora Todo el mundo quiere estar con vos Esa Vos viniste de la primera hora Chaqueño Vos estás desde la pregunta animal No me ganan en vino Ni en chacarera Ni en asado a mí Yo ya ¿Qué tienes ganas de cantar ahora? Distinta Distinta Un chamamé tranqui Así livianito Se hicimos chacarera Se hicimos samba No un chamamé de canción Del querido Yuyo Monti Que ya no lo tenemos Que escribe de esta manera Ahí está Muy bien Distinta El chaqueño Palavecino Aquí en la Peña de Morra Vamos Se parece a todas Pero es tan distinta Pero es tan distinta En las cosas simples Ronda su misterio Porque lo que toca Lo convierte en beso Conocí en sus brazos Ese hermoso sueño De cerrar los ojos Y llegar al cielo Y encontré en su alma Desde que la quiero Lo que me hace falta Para un mundo nuevo Para un mundo nuevo Se parece a todas Pero es tan distinta Ella es una rosa Pero sin espinas Porque tiene un algo Que no tienen otra Es la obra de arte Sin ninguna copia En las cosas simples Ronda su misterio Porque lo que toca Lo convierte en beso Conocí en sus brazos Ese hermoso sueño De cerrar los ojos De cerrar los ojos Y llegar al cielo Y encontrar su alma Desde que la quiero Lo que me hace falta Lo que me hace falta Para un mundo nuevo Se parece a todas Pero es tan distinta No hay Y encontrar suerte ¿Qué es lo que se hace falta? ¡Está vos! ¡Está vos! ¡Está genio para vecinos! ¡Está vos! No es por piropearte Yo puedo estar tres días acá parado Mientras haya vino y asado Nosotros podemos estar tres días escuchando Hicimos un buen equipo Qué lindo que está todo el equipo Sí, está hermoso el clima Y te iba a decir eso Me parece a mí O las estás fraseando más finas hoy en el programa Estás haciéndolas como para grabar un disco Estoy siendo menos bruto No, porque las estás haciendo hermosas Las estás haciendo como para el disco Divino, la verdad Cuando uno va a grabar Aprende un poco y graba apurado Más si tenés los contratos con la empresa Vení de los festivales, te da un tiempo No sabes cómo estás, lo tenés que cumplir No, pero no es criticando de otra manera Sino que a veces Se dan las cosas de tal modo que la vas fraseando Como para el disco, la vas diciendo Oye, la verdad que suena todo divino Estamos más tranquilos ¿Querés ir para arriba? Ahora viene que me olvidás tú Otro tranquilito también Que me olvidás tú viene ahora Este es un pañuelo chaqueño Te lo mostré alguna vez, ¿no? No, pero mirá Quiero hacer la bandera del chaco Quieres para entrevistar ¿Querés que te dé un banco si te entrevisto cinco minutos? No, yo estoy bien Me quedo acá ¿Este es un pañuelo? Este es un pañuelo de las mayores nuestras De allá del Chaco Salteño Y cuando una mujer te regalaba un pañuelo Y perfumado Y lo guardabas Y presumías Y lo ponías en el bolsillo de atrás mostrando Porque no a cualquiera Era una señal de amor Qué lindo Claro Aparte un trabajo que no lo hace cualquiera Y donde hay un trabajo de bordado A mano Muy artesanal A propósito Cuando dijimos Vos venís de la primera hora De la pregunta animal Allá por el 2002 Me acuerdo cuando el Chaco Salteño se puso a explicar Ya sé que después lo hizo mil veces Pero generó Además de que había tenido One rating Aquel programa Había generado mucho comentario Todo lo que no sabemos Los tipos de la ciudad Sobre Cómo viste un gaucho Porque yo De la nada Te hice parar Yo hacía una entrevista Que era Sentados Digo Parate Y nos mostró todo Y voy a aprovechar Más de Casi Más de 15 años después Para preguntarte Hoy me estoy desvirtuando Sí, por el chaleco Ya sé Pero está dentro de la vestimenta ¿Qué es lo que no le puede faltar A un gaucho? Sin sombrero El poncho Sin el poncho El sombrero El poncho, claro Al gaucho Vos para desfilar en Salta Si subís a caballo No te tiene que faltar el aso El guardamonte El sombrero Lógico Vestido Capaz que una espuela No la tengan en cuenta Pero si el aso Vos no podés desfilar sin el aso Al gaucho no le puede faltar Al gaucho y al caballo No le puede faltar el aso Una lonja Del cuello del animal ¿No? Porque todo sale del otro animal No le puede faltar Un buen perro Para ayudarte Podés vivir sin mujer en el monte Pero sin perro no Así lo viven Así lo viven muchos Lógico Cuando se van Por el hecho de vivir en el campo El que vive en el campo ¿No? El monte El gaucho Yo estoy con una pilcha de fiesta Hoy Hoy pilcha de fiesta Ahora por ejemplo El sombrero Vamos a ver si aprendemos algo El sombrero Sí ¿Se elige por locación? El lado marcino es el sombrero Que te mandé uno para vos Pero no sé cómo hacer El más chiquito que tengas El sombrero ¿Se elige para locación? ¿O te define? O sea ¿Sos el tipo que usa ese sombrero? ¿O vas cambiando el sombrero De acuerdo a Si vas a una fiesta? Hoy me han dicho Vos Cambia todo lo que es una grafía Vos tenés que cambiar todo Los muchachos Tenés que venir vestidos de otra forma Entonces ¿Ese por ejemplo Cómo lo elegís? ¿Es parte de tu look? Porque vi que yo venía con Eligí esta bombacha Entonces negro Algo medio blanco Algo que corte Que corte un poco Negro Para no parecer tan gordo Y el sombrero blanco Con la cintita negro O sea Está combinado todo Qué buena idea Ponerse algo negro Para no parecer tan gordo ¿No? La voy a tomar Escuchame Para saber Contale que no sabe ¿Por qué el gaucho usa bombacha Y no usa pantalones Así es que todos pegados? No, no Bueno La región Nuestro Tiene que ser bombacha Más ancha todavía que estas Bien anchas Allá abajo Tapándote el pies Por las bichas De la zona Que son bravas Entonces Si te muerden Muerden la tela O la bota carrugada En este caso Yo tengo una bota Esta es de Joaquín B. González Creo que falleció El que me la hizo Se la hace para el cálcer La escuela Son botas Como un carrú Entonces Es para defenderte Pará Vuelvo Vuelvo al tema De la ropa Sí Es muy impresionante Que nosotros terminemos La escuela primaria Y la secundaria En el estado Yo soy Hijo de la educación estatal Y si te preguntan Por la calle ¿Por qué el gaucho Va de bombacha Y no de pantalones No lo sabés Es rarísimo Es rarísimo Lo poco que aprendemos De las cosas básicas Que suceden A 10 kilómetros De las ciudades Cuando estudian En la escuela Es muy loco Capital vive de gaucho Lleno de gaucho Las prendas de oro Que tienen toda una vuelta Veíamos en el obelisco Como son cosas Que Los mejores sogueros Están en la provincia De Buenos Aires El que hace todo Este trabajito así De sogas No, no Acá hay mucha guita Pero lo que digo es Los que no pertenecemos A ese mundo Muchas veces No lo conocemos Porque no nos enseñan Pero esto El caso del gaucho Nosotros Digamos del campo Del chaco salteño Han sido gente pobre Todos los que han ido A cubrir frontera Entonces ellos ¿Qué hacían? Tenían la ropa De fajina De trabajo Y cuando vos salís De fiesta Salías con tu ropa De fiesta Entonces era Una buena bombachita Un buen traje de gaucho Unas buenas espuelas Las espuelas de plata Por más pobre que sea Vos ibas viendo La forma Como te compraba La rastra La espuela de plata El buen sombrero El buen sombrero De castor En ese tiempo Estos son de conejo De piel de conejo El esfuerzo Estaba para eso Sí, sí Como un músico Que busca la forma De tener su mejor guitarra No se compra Otra ropa Una zapata Y se compra Su mejor guitarra Lo mismo Es lo mismo Para nosotros Música Vamos con esa ¿Vos querés ¿Vos querés o querés que haga otro? Que me olvides tú Es lindo Lindo Y después vamos por arriba ¿Vale? Lo que quieras Vidala Lo que Bueno después una Vidala Después vamos por ritmo No me pidas algo de los Beatles Porque no O algo que decía No cantábamos rock Ahí viene la plaga Me gusta bailar La verdad es que no hay bolichado Yo estoy Muchachos ¿Vamos con ahí viene la plaga? Ahí viene Te quiero tener acá bailando No, pará Se van a enojar No, ¿qué se van a enojar? Mando un saludo grande A los tipitos Que me han invitado a grabar Pero un tema de Atahualpa Ah, muy bien Muy bien Así que le mando un abrazo Bueno, después de esto Vamos con una Vidala Vamos ritmo por ritmo ¿Vale? Que me olvides tú El chaqueño por la vecina ¡Vamos! Que me olvides tú Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Si esto muere aquí Tienes que pensar Que otro amor después No ha de ser igual Hoy tu corazón Me quiere negar Un poco de miel Y un poco de sal Que me olvides tú Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Encendí la luz Para amarte más Y me emborraché Con tu vanidad Porque ni tu piel Con su ingenuidad Ni tu boca en flor Yo debí probar Yo debí probar Hoy tu corazón Me quiere negar Un poco de miel Y un poco de sal Que me olvides tú Tú, mi amor Puede ser verdad Que te deje yo No será jamás Que me olvides tú Mi amor Puede ser verdad Que te deje yo No será No será No será Jamás No será jamás Sí Dijimos que íbamos Dijimos que íbamos Que íbamos a ir recorriendo Distintos ritmos Ya pasó por acá Un chamamecito tranqui Pasaron un par de chacaderas Pasaron zambas Esta vidala Es de Chupanqui Y a mí me gusta No Esta vidala Es de No, vidala para mi sombra Julio Espinosa Julio Espinosa Es un Era Falleció Uno de los grandes poetas De Salta Que escribió Habrá dejado mucho escrito Si grabó poco de él A ver Poyera de septiembre Pañuelo de humo La zamba ¿Cómo se llama? Prendido de una traba Tu pañuelito secándose Me llamaba diciendo Desprendo Me duele mucho Desprendeme Cosas muy hermosas Y esto lo hizo Para su propia sombra Cuando ya estaba muy mal Si Bueno Yo la escuché En tu grabación Es espectacular Porque Muchas veces El folclore Se la rebusca Con el paisaje O con lo que sucede Para hablar De lo que le pasa a uno O sea Mil personas Pueden escribir canciones Sobre la soledad Y este le escribe A las sombras Le dice Mirá Cuando yo no esté No sé dónde vas Es preciosa Encuentra la vuelta Es un gaucho solo Por eso le hace la vidal A las sombras Es preciosa la canción Bueno ¿La hacemos? El Chiqui no va a la vecino ¿Y dónde? ¿Otro país para esta sombra? Que los muros Y la propia tierra Viniendo conmigo De la infancia En los corredores De la casa vieja A rinconarse Junto a mí Sin preguntarme nunca Cuánto dura este tiempo De estar oyendo Los relojes Que ensayan El rumbo De mi sombra Hasta la última muerte A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita Si me muero Con quien bandas No es que se vuelque mi vino Lo derramo De intención Mi sombra Bebe Y la vida Es de los dos Y tal vez Deseas quedarte Y no me quieras seguir Pero a quien has de animarte Me tiene tan solvamente Achatadita Y callada ¿Dónde podrás encontrar Una sombra Compañera Que sufra igual Sombrita Sombrita Cuídame Mucho Lo que tenga Que dejar Cuando me moje Hasta adentro La oscuridad A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Pobrecita Si me muero Con quien bandas Con quien bandas Bravo Bravo Muy lindo Muy lindo Qué lindo, ¿no? Muy lindo, muy sentimental Muy para cualquiera de nosotros Los que tenemos que entregar la tropa No sé cuándo, pero bueno De la ley Así funciona Qué cosa hermosa Así funciona Así funciona Qué lindo está sonando todo Muchachos, felicitaciones Como siempre Los vamos a nombrar a todos Acá el que toca Se lo nombra Fuerte el aplauso Para Pascual Toledo En bongo Miguel Lazarte En guitarra Nacho Salazar En guitarra Carlos Bautista En guitarra René Gómez En violín Ese se luce En Don Amancio ¿No? El de violín Se luce en Don Amancio ¿No? ¿Cómo? ¿En cuál tiene un solo El de violín? ¿En Don Amancio o no? Un solo de violín ¿En cuál hay? Ah, eh No, todos tocan ¿En todos, no? Y se toca una vuelta A uno de los muchachos No sé a quién Me parece que sí Bueno, Ramón Elguero En violín Y Chalango Adrián René Gifo En violín Juan Manuel El Sogaray En acordeón Y Bruno González En bajo Es Bandoñón No es acordeón Bandoñón Bueno, por donde Que